Mírame a los ojos y atrévete a decirle que el reflejo de los tuyos ya no brilla como antes Álvaro en tu boca y déjame escuchar como olvido las palabras suspendidas en el aire Lleve, muere, las conquillas del engaño, las sonrillas de los hongos, no está nada bien, no está nada bien Lleve, muere, las conquillas del engaño, las sonrillas de los hongos, no está nada bien, no está nada bien Fuérceme los brazos y atrévete a mirar los arrancados de mis hombros para dejarme escapar Lleve, muere, las conquillas del engaño, las sonrillas de los hongos, no está nada bien, no está nada bien Lleve, muere, las conquillas del engaño, las sonrillas de los hongos, no está nada bien, no está nada bien El dreto renuncia sus pinzas y yo anuncio tu desgraciado Para cuando vuelva a ver la ley, se le torna a sol de escamas y sabré nada bien Lleve, mueve, las cosquillas del engaño Las sonrillas de los ojos Me saben bien, me saben a mi bien Lleve, mueve, las cosquillas del engaño Las sonrillas de los ojos Me saben bien, me saben a mi bien Las sonrillas de los ojos Las sonrillas de los ojos